133 es un número par o impar. Primero vemos en qué termina. Como termina en el número 3, buscamos y vemos que es impar. Y como es impar, entonces todo es impar, solo porque termina en impar. Listo. Otro ejemplo. Digamos que tuviéramos a este otro número. Igualito. Solamente vemos en el número que termina, aquí, en 6, ¿verdad? Y como 6 es un número par, entonces todo también es un número par. O sea, lo único que tienes que ver es en qué número termina y ya está.